No vamos nosotros a dejar de proteger a las personas y de castigar a los responsables, siempre. Yo insisto en que, entre otras diferencias, antes se cometían delitos e imperaba la impunidad, nunca se hacía justicia. Ahora es diferente. En Sonora, en cualquier estado donde se comete un delito, se investiga y se encuentran los responsables y se les castiga. Entonces, esto lo digo no para sólo informar de cómo estamos actuando. Lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información. Que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada. Porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia. Eso ya no funciona. Ya no aplica. Ya son otros tiempos. El que comete un delito es castigado. Entonces, vamos a seguir actuando así.